Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Estudiantes de la plata que ganó cuatro veces la Copa Libertadores y el Atlético Paranaense brasileño subcampeón en 2005, se enfrentan este jueves desde las 7 y media hora peruana en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras empatar sin goles en la ida en Brasil. El 14 se impuso, Vélez clasificó a semifinales de la Copa Libertadores 2022 con un 1 a 0 sobre Talleres. Celebra a lo grande, Vélez Sárquez se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2022 al vencer 1 a 0 como visita a Talleres. En el desquite de los cuartos de final que se jugó este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Julián Fernández a los 78 minutos anotó el gol para el triunfo de Vélez, que había ganado 3 a 2 el primer partido, por lo que sentenció la serie con un global de 4 a 2. De este modo, el equipo Vélezano, campeón de la Copa Libertadores en 1994, regresa a las primifinales después de 11 años, ya que en el 2011 cayó en esa instancia ante el uruguayo Peñarol, mientras que Talleres se quedó con las ganas de pisar por primera vez la ronda de los 4 mejores. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete, activando la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!